Bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nueva Masterclass en Liberación de la Memoria Celular. Mi nombre es Luis Díaz y hoy vamos a responder preguntas siguiendo comentarios y sugerencias que me han mandado durante esta semana, ya que he preguntado qué temas les interesaban más, qué temas les picaban más y he recibido un montón, o sea que hoy cubriré algo, lo que podamos y seguiremos avanzando en futuras Masterclasses. Entonces, sin más vueltas, vamos a contarles que se viene el entrenamiento para facilitadores de CMR. Comenzamos el 22 de septiembre y vamos a entrenar nuevos facilitadores, personas que pueden trabajar con otros. Entonces, los que han venido pensando y meditando acerca de entrenarse y tomar este entrenamiento profesional, dura nueve meses. Empezamos, como les dije ahora, el 22 de septiembre. O sea que nueve meses pasan rápido. Si estás dudando, el tiempo pasa igual. En nueve meses vas a ser facilitador o facilitadora o no lo vas a hacer. Como un tío un día me enseñó. El tiempo pasa igual y pasa muy rápido y aquellos que están tomando. Y aquellos que están tomando el entrenamiento hoy día o que lo han tomado pueden atestiguar de el enorme y profundo cambio que se produce en nosotros al hacer, al pasar por este trabajo. O sea que si están en duda, este es el momento de decidirse. Tienen que tener una entrevista conmigo y luego de la entrevista los registramos para comenzar. El 11 de septiembre vamos a tener toda una clase para darles información acerca de qué es este entrenamiento y de qué se trata. O sea que anótenlo a la misma hora de hoy y por Zoom. Es un viernes. Y traigan todas las preguntas que pueden llegar a tener con respecto a esto. Bien. Entonces el día de hoy vamos a responder preguntas y esas preguntas muchas las tengo aquí anotaditas. Es sábado, perdón. Tienen que ver con varios temas. Han sugerido tratar temas, varias personas, tratar temas de pareja, el tema de la infidelidad, de la manipulación en la pareja, temas de cómo manejar los miedos y cómo salir y lograr mayor seguridad en uno mismo. Otro tema que ha parecido mucho es el tema de abuso sexual. En las familias, en miembros de la familia, entre miembros de la familia. Y temas sobre hijos, cómo evitar que nuestros hijos reproduzcan nuestros patrones y pasen por las mismas situaciones que nosotros hemos pasado. Hereden patrones tóxicos de los familiares, de los ancestros y el maltrato en los niños. Es otro tema también que apareció mucho. Algo interesante que apareció también es el tema de cerrar ciclos. Cómo terminar un ciclo en una pareja o de un trabajo. Cómo vivir los diferentes ciclos que tenemos que vivir en la vida. Cuando los hijos se van de la casa, porque ya son mayores, etc. Y después, como siempre, el tema de lograr mayor seguridad en uno mismo, mayor autoconfianza, mayor autoestima, salir de los complejos de inferioridad, de la comparación constante con otros. Y otro tema fue el tema de los duelos. Cómo hacer los duelos, cómo atravesar la muerte de seres queridos, o cuando los padres pierden a sus hijos. Así que bueno, como ustedes ven, da para mucho. Si hay algo que quieran agregar a esto, lo pueden hacer ahora. Escríbanlo. O si coinciden con alguno de estos temas, también lo pueden hacer ahora. Y esto es un tema que aparece bastante. Esta pregunta dice, ¿Cómo revertir una dolencia crónica como la fibromialgia desde el año 2005? Cuando ya ha hecho diferentes terapias y nombra varias terapias que ha hecho. El dolor persiste. Viví mucho miedo desde pequeña por parte de mi padre. Y incluso cuenta que el tema continúa un día con el padre que tiene 40. Hoy día ella tiene 43 años de edad. Y esto la ha afectado mucho. Es como una sombra que no puede tener paz, ni salud, ni pareja, ni trabajo. Entonces, vamos a empezar con este tema. Porque el tema de la fibromialgia aparece muy seguido. Lo veo en las consultas privadas. Lo veo en los entrenamientos, en los cursos. Les voy a dar mi versión. Esto no es la verdad absoluta, como nada de lo que les digo. Es la verdad absoluta. Verifiquenlo. Pero mi versión, basada en mi experiencia y la experiencia de los facilitadores, es que la fibromialgia es enojo reprimido, resentimiento. El resentimiento es ese enojo viejo guardado que en este caso coincide con la historia que nos cuenta nuestra amiga en la relación con su papá. Las personas que han venido con el diagnóstico de fibromialgia y todas coinciden con resentimiento y enojo guardado, al liberar, al hacer la liberación del cuerpo al dolor, que es un proceso central en la liberación de la memoria celular, empiezan a mejorarse, empiezan a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción que sentimos cuando queremos parar algo, queremos romper algo, queremos destruir algo, algo que no nos gusta lo queremos cambiar y como no lo podemos cambiar aparece el enojo que es esa energía que sentimos que sube sube nuestra cabeza, los ojos se nos saltan, los ponemos colorados, gritamos, es una energía que sale por aquí y es muy muy puede llegar a ser muy destructiva, de hecho el enojo genera guerras, matamos, mordemos, estrangulamos, destruimos, entonces esta es una energía que necesitamos saber cómo sacarla de manera que sea saludable para nosotros. y de hecho hay varias masterclases que hemos hecho en el pasado de cómo manejar el enojo y qué hacer con él. De hecho el enojo se puede transformar en una energía muy poderosa y muy saludable de la misma manera en que transformamos el cuerpo del dolor en cuerpo de luz que es una energía expansiva y creativa, el enojo es energía de poder. Entonces de la misma manera en que puedo destruirte puedo crear. Entonces respondiendo a esta pregunta yo lo que te diría es que hagas un trabajo de liberación de la memoria celular en donde hagas la transformación del cuerpo del dolor y que esa energía contraída que te está mordiendo por dentro porque el enojo es eso lo que hace al guardarla en tu cuerpo te muerde a ti que esa energía contraída pase a ser energía expandida y vas a ver el enorme poder que hay en ti para crear la vida que deseas. No sé si hay algún facilitador o alguien que quiera agregar algo con respecto a este tema de la fibromialgia que es un gran tema si quieren abrir sus micrófonos o nos piden se los abrimos desde aquí si hay preguntas si hay algo que quieran agregar no duden de lo que se trata es de que nos apoyemos de que aprendamos entre todos yo tengo mi propuesta pero seguramente debe haber otras quiero decir algo de que que bueno el tema porque después de de 20 años entre médico terapia taller y curso ayer ya me ya ¿cuánto se llama? me di por vencida y lo que yo tengo es fibromialgia he hecho que he hecho herramienta me doy cuenta de que nada vale estar enojado resentimiento culpa pero llegué a un punto donde ya no podía ni levantar los hombros la parte de arriba de la columna y no tengo nada físico en esa parte es solo dolor pero dolor así casi a 100 y ya no queda otra cosa que es fibromialgia y ya no sé qué herramientas más hacer ¿qué pasa? tienes que liberar el cuerpo al dolor concéntrate en eso liberar el cuerpo del dolor ¿qué es el cuerpo del dolor? es la acumulación de dolor en nosotros dolor viejo tanto nuestro que hemos vivido en nuestra vida como dolor heredado el dolor que pudo haber vivido mamá cuando estaba embarazada de nosotros el dolor que viene de generaciones pasadas entonces si tú en lugar de transformar el dolor lo almacenas te conviertes en una planta de almacenaje cuando en realidad todo tu sistema cuerpomente es una planta de reciclaje de la misma manera que todo el universo es una gran planta de reciclaje no estamos aquí para almacenar tenemos que aprender a reciclar entonces ¿cómo se hace esto de reciclar? ¿sí? tienes que aprenderlo de hecho les voy a mostrar aquí tenemos un curso que se llama alquimia emocional que para aquellos de ustedes que tengan interés pregúntenos cómo hacer dónde ir quizá le podemos poner más tarde le vamos a poner un enlace porque este es el curso es un curso de cuatro clases que en donde ustedes aprenden a hacer la liberación del cuerpo dolor si yo lo hice el año pasado en diciembre con ustedes ajá y ¿cómo va esa liberación del cuerpo del dolor? hubo un tiempo en que encontré que me daba muchos resultados pero no sé pensando que ya estaba casi sana y de repente me encuentro como que en vez de subir el escaloncito bajé como dos tres escalones más con todo esto que llevar por el enojo ¿sabes qué pasa? nosotros vivimos en una casa cada uno de nosotros que es nuestra vida y que la tenemos que mantener tenemos que arreglar aquí allá lo que se rompe tenemos que mantenerla limpia si queremos vivir en una casa vivible y disfrutable entonces necesitamos hacer un trabajo constante de mantenimiento ¿sí? entonces cuando nos ponemos a limpiar la casa nos damos cuenta wow hace años que no limpiaba nada me pongo a abrir habitaciones y cada habitación me lleva un mes de trabajo pero luego esa habitación está limpia la tengo que mantener depende de la cantidad de habitaciones que tengas vas a tener mucho trabajo de limpieza de dolor viejo entonces la liberación del cuerpo del dolor es algo para hacer mientras tú sientas incomodidad si tú tienes un poco de ansiedad si tienes cansancio crónico repetitivo si tienes irritabilidad o frustración que te aparece seguido si tú te sientes incómoda contigo misma en tu cuerpo si tienes un diálogo interno que te critica que te avergüenza que te compara que te culpa que te condena tienes cuerpo del dolor Tere tienes una pregunta no quisiera puedo aportar alguna cosa pienso que cuando se ve el vaso medio vacío las carencias los errores las estrisas dolorosas el cerebro vacía más ese vaso con cosas más negativas y es cuando vaciamos el vaso medio lleno de los demás con quejas y preocupaciones cuando dices liberarnos de nuestro dolor yo lo que he tenido como terapeuta en el hacer esto estimula ambos hemisferios cerebrales donde finalmente cuando nos sentimos mal por cualquier razón somos como un pajarito caído del nido tiritando de frío en la nieve donde nosotros somos en mi cuerpo mi propio nido de amor mis tesoros de aprendizajes errores establecidos en aprendizaje mi ilusión entonces el solo hecho de hacer esto teniendo un diálogo conmigo mismo viendo rompecabezas de mi vida como piezas donde hay algo que sobra o hay algo que falta si hago esto y me pongo en un diálogo con todos mis yo todas mis edades abrazando del presente al pasado la que se sintió triste o criticado o mal hacer esto hace que nuestro cerebro procese asimile aprendamos del error y que nosotros lo creo que el proyecto más importante en nuestra vida es amarnos si yo me amo a mí mismo voy a pensar positivo o sea no solamente nutren los alimentos sino también los pensamientos positivos nutren el alma las relaciones la salud solo más que decir si quieren hacer esto y respirar despacito pensando en algo difícil pero imaginándose cómo nos estamos rescatando ese pajarito caído nosotros nos rescatamos a nosotros mismos y nos llevamos al nido de amor de nosotros mismos eso nada más que ya gracias es un privilegio estar en esta conferencia una raza a todos desde México gracias gracias Tere bueno fíjate fíjate lo que lo que tú estás compartiendo le voy a explicar Tere un poquito qué es lo que estabas haciendo porque si no parece que estás este lo que Tere está haciendo está ella está activando una parte del cuerpo y la parte opuesta considerando que el cerebro derecho rige la parte izquierda del cuerpo y el cerebro izquierdo rige la parte derecha del cuerpo cuando nosotros tocamos la parte izquierda se activa el cerebro derecho y la parte derecha se activa el cerebro izquierdo lo que lo que Tere nos está compartiendo es un ejercicio de integración cerebral y cuando cuando tenemos estrés no hay integración cerebral cuando tenemos estrés se activa la parte izquierda del cerebro, la parte trasera del cerebro izquierdo, que es donde tenemos las reacciones más intensas de máxima contracción. Entonces cuando activamos a través de este toqueteo, nuestro cerebro empieza a recibir, yo puedo enfrentar esta situación con integración cerebral, no debe ser tan mala. Entonces, esto que tú nos compartes Tere, es una corrección de alivio, que nos alivia, nos relaja, nos centra y es muy útil, como todas las correcciones de alivio, son muy buenas para transitar la vida. Las correcciones de alivio, cuando son solitas, los síntomas tienden a aparecer, porque el cuerpo del dolor todavía está. Entonces, tenemos que aprender correcciones de alivio y tenemos que aprender correcciones de transformación. Las correcciones de transformación son, por ejemplo, el PBR, esto, la liberación del cuerpo del dolor, la alquimia. Entonces, cuando hacemos transformación y luego hacemos alivio, allí es donde tenemos control de nuestra vida. Esto yo se los enseño en el entrenamiento para facilitadores. Los facilitadores aprenden correcciones de transformación y correcciones de alivio. Y esa es la manera de mantener la casa limpia. Entonces, con la liberación del cuerpo del dolor, saco todo lo viejo que hay para que deje de ocupar espacio y con las correcciones de alivio mantengo la casa. Gracias, Tere. Muy bueno ese punto, porque me permitió poder explicar este yin-yang, de transformación y alivio, que es muy importante. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Hay alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Si no, voy a leer alguno de los comentarios que tengo aquí. Najiba, ¿hay algo que nos comente la gente que nos estén compartiendo? ¿Estás ahí, Najiba? Sí, aquí hay algunos comentarios. En la medida en que iba preguntando de qué les gustaría hablar. Aquí hay uno que dice, por favor, la vejez es un tiempo muy difícil. Estoy viviendo la vejez de mi madre y es muy fuerte. Otro dice, ¿cómo salir de las repeticiones de ciclos en los hijos? Mi hija está repitiendo mi patrón en su relación. Lea dice, añadiría, ¿cómo se rectifica o se sana la proyección que hacemos de lo que no queremos ver en nosotros, en los demás? La proyección sana y la insana. Y añado, la energía sexual. ¿Cuánto se le ha quitado la importancia que tiene? ¿Cómo ha estado tan frustrada y castrada? Y la idea falsa de que es solo para la edad joven. ¿Hay sexualidad a partir de los 50? Sería interesante. Resuena con cierres de ciclos, complejos de inferioridad, la pareja, la enfermedad como camino, evitar que los hijos tomen patrones viejos. Es lo que leo hasta ahora. Si me saltea alguno, por favor, levanten la manito o desmútense y compartanlo. Bueno, empieza por el primero, porque se me borró. ¿Qué dice el primero? El primero dice la vejez. Hablar sobre la vejez. High work, Venezuela. No sé el nombre. Dice la vejez. Estoy viendo la vejez de mi madre y es muy fuerte. Sí, nadie nos tocó el tema de la vejez. Nadie lo trajo, pero es un gran tema, porque todos estamos yendo en ese camino. Y podemos vivir una vejez con alegría, con disfrute, con salud, o podemos vivir lo opuesto, que es lo que se nos ha vendido, lamentablemente. Se nos ha vendido que la vejez es enfermedad, que la vejez es dolor, que la vejez es soledad, es abandono, es falta de creatividad. Y, por suerte, hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad que nos muestran que hay personas de 90 años que están bailando, que están haciendo ejercicio, que están enseñando, que están disfrutando la vida, que son ejemplos de alegría, de sabiduría, que inspiran, que motivan. O sea que, si hay un ser humano que puede vivir eso, yo puedo vivir eso. El resto de nosotros estamos atolondrados, adormecidos por un sistema de creencias que nos ha convencido que ser viejo es malo, que ser viejo es triste, es miserable, y así lo vivimos. Porque, según sean los pensamientos que tengamos sobre algo, así es como va a ser ese algo. Entonces, la clave, muchachos, está en ver qué es lo que estamos pensando. muy probablemente la experiencia con tu mamá es dolorosa porque las creencias que tiene tu mamá acerca de la vejez deben ser dolorosas y las creencias que tú tienes acerca de la vejez son dolorosas. Entonces, ya llegó un punto en donde no hay retorno. Cuando nos martillamos con una serie de pensamientos tóxicos y negativos acerca de algo, eso forma nuestra vida. Nuestra vida es como arcilla fresca. No es verdad que la vejez tiene que ser miserable. No es verdad. ¿Quién más tiene algo para decir? Juan, tenés la mano levantada. Sí, gracias Luis, gracias a todos. Bueno, tienen un ejemplo de 75 años que yo tengo y sigo siendo un hombre feliz. Vivo mi vida y disfruto de mi vida plenamente. Quiero compartir algo para que a mí personalmente me ha ayudado, a lo mejor también alguno de ustedes, alguno de ustedes los pueda ayudar en este asunto de la liberación del cuerpo al dolor, pero digamos que contribuya, o sea, que no es la digamos la llave mágica, es lo que se llama el Hoponopono. El Hoponopono simplemente consiste en lo siguiente, ubican ustedes un órgano de su cuerpo a una parte de su cuerpo que está mal, llevan sus brazos a esa parte del cuerpo, el corazón, lo que sea, los pulmones, y lo único que le dicen es queridos pulmones, lo siento mucho, perdónenme, gracias, los amo, queridos pulmones, lo siento mucho, la primera parte, la segunda parte, gracias, ¿por qué? Porque estoy recibiendo el perdón de mis órganos y le digo gracias y los amo. Tiene un efecto sanador y un efecto tranquilizador, tanto psicológico como físico, y permítanme contarles algo, hace 10 o 15 años me detectaron artrosis en una rodilla y empecé a cojear, mis amigos se burlaban, nos encontramos en la calle, el que venía frente a mí empezaba a cojear y todo eso, ¿no? Empecé a decirle a mi rodilla, rodilla querida, lo siento mucho, perdóname, gracias, te amo, hace 10 años no me duele absolutamente la rodilla, ya pasó y hay personas evidentemente muy patéticas que dicen ya te va a doler en algún momento, no te preocupes, gracias, si te duele en algún momento, otra vez el Hoponopono, claro, ahora fíjense, para aquellos que vienen siguiendo liberación de la memoria celular, las palabras del Hoponopono son palabras del cuerpo de luz, ¿sí? Son palabras de expansión, inspiradoras, motivadoras, emocionales, que nos abren el corazón, cuando estamos adoloridos, estamos en el dolor, este gran misterio de velar de la vida pasa por el manejo energético de la contracción a la expansión, si sabemos cómo manejar nuestras energías, tenemos la manija, ahora hay que aprender a salir de la contracción, gracias Juan, un abrazo, me permites añadir algo adicional a lo que tocaba decir, contracción y expansión, es algo realmente físico también, he leído por ejemplo a Bruce Lipton que menciona lo que tú dices que físicamente cuando hay cuerpo de dolor las células se comprimen físicamente y cuando hay amor y cuando están de salud se expande lo que tú estás diciendo pero físicamente no solo intelectualmente ni psicológicamente es algo que científicamente ya lo han visto las células se contraen cuando hay miedo cuando hay inseguridad cuando perciben una amenaza una posible amenaza se contraen se meten en la cueva y cuando hay tranquilidad y hay calma y hay seguridad salen ahora qué significa esto de que me contraigo que las células se contraen o salen y es aquí donde Bruce Lipton hace su paralelo con las comunidades humanas entonces él dice cuando hay paz la gente sale a trabajar a construir arreglan sus casas trabajan en el campo festejan celebran comparten cuando hay miedo hay inseguridad que hace la gente se mete en las casas y miran por las ventanas a ver qué está pasando cuando hay seguridad salgo cuando hay inseguridad me meto adentro entonces él hace este paralelo de cómo las células humanas son como un espejo de la actividad humana quizás sea al revés quizás los seres humanos nos comportamos como nuestras células se comportan ¿sí? porque de hecho estamos formados por trillones de células si un trillón de células se comporta de esa manera ¿cómo me voy a comportar yo? ¿sí? entonces el comportamiento celular condiciona el comportamiento social ¿sí? y entonces ¿qué sucede cuando vivo ansioso? ¿qué sucede cuando vivo estresado? ¿qué sucede cuando vivo con temor? mis células se contraen la sanación la sanación la sanación de mi cuerpo se empieza a a a ser más lenta a veces hasta la podemos paralizar o sea aquellos que están sufriendo problemas físicos enfermedades fíjense qué está pasando emocionalmente con ustedes porque si ustedes están emocionalmente contraídos que están deteniendo la capacidad celular de sanar de limpiar de reproducirse que es lo que las células hacen cuando están en expansión cuando las células se meten en la cueva dejan de limpiar de sanar de reproducirse porque están esperando para salir entonces si si tienes un problema crónico y no se soluciona y registras que tienes contracción emocional o sea que el cuerpo del dolor está controlando tu vida ponte las pilas y ponte a trabajar en liberar el cuerpo del dolor en acceder a qué te está diciendo tu mente porque tu mente crea el cuerpo del dolor como decía antes y yo creo que la vejez es miserable y cuanto más envejezca más me voy a contraer y voy a traer una vejez miserable Najiba hay algo que quieras decir estaba confirmando lo que tú decías porque definitivamente lo que uno piensa es lo que va haciendo de manera inconsciente por aquí Luis había un tema que no quería que se me escapara desde facebook carolina proponía el tema de las creencias limitantes justamente de eso estamos hablando no si creo que la vejez es miserable voy a tener una vejez miserable un ejemplo un ejemplo de creencias así es bueno vamos a leerlo un poquito más por aquí comentaba teres si vemos el vaso medio lleno lo mejor de nuestra vida el cerebro llena el vaso de amor confianza ilusión salud y agradecimiento descubrir la luz que ilumina nuestra valiosa vida para poder iluminar la vida de los demás y Leia contaba que su mejor alumna de yoga y meditación tiene 81 años que ha superado una leucemia y ahora está divina disfrutando de la playa de sus días nietas y de los grupos que juntan es fantástica y un referente Patricia dice tengo a mi madre de 88 años es un paciente encamado consciente de todo lo que pasa alrededor yo le hablo mucho y con eso ella se siente bien y yo también no hay ningún otro comentario así que si tienen algo por allí muchachos me gustaría que por un momento nos conectemos con nosotros mismos por un momento cierren los ojos y deseen con todo su corazón como le gustaría que sea su vida en la vejez entonces agreguen 20 30 50 años a su vida lo que sea para verse viejitos o viejitas muy viejitos muy viejitas como les gustaría que sea no como va a ser no les estoy diciendo que vean el futuro es como les gustaría que sea como me gustaría verme cuando tenga 85 90 años 95 100 lo que ustedes creen como me gustaría sentirme en mi cuerpo como me gustaría sentirme en mi mente como me gustaría sentirme emocionalmente en mis relaciones con los demás me gustaría estar quieto todo el día me gustaría estar moviéndome me gustaría bailar me gustaría trabajar en el jardín me gustaría viajar que me gustaría hacer si el genio de la lámpara se me presenta y me dice yo te lo puedo dar pero me lo tienes que describir y escríbanlo en un papel empiecen ahora y sigan luego de que terminemos hoy expandan vayan a todos los detalles de la vida de esta viejita de este viejito como les gustaría que fuera sueñen en grande y anoten ahora tomen un par de notas sueltas como para tener una ayuda a memoria cuando vuelvan y luego se tomen el tiempo de escribir una dos o tres páginas de esta vejez ideal sueñen en grande pidan en grande y cuéntennos aquello de ustedes especialmente que han tenido dificultad con este ejercicio cuéntennos escriban qué ha pasado bueno escriba el que el que quiera pero especialmente el que ha tenido dificultades con este ejercicio qué ha pasado compártannos o levanten su mano y les abrimos el micrófono a ver dice qué emocionante déjame abrir qué emocionante a dónde nos está llevando al futuro dice Claudia Tere dice vejez verme llena de amor sabiduría para continuar agradecida con experiencia y aprendizaje de mi vida y en paz conmigo misma y con el universo a ver por Facebook nada aún a ver muchachos actívense o todavía están en el cuerpo de luz otra cosa que me gustaría que agreguen cuando esta viejita o este viejito miran hacia atrás la vida que vivieron cómo les gustaría sentirse cómo quisieran ustedes que miren hacia atrás y cómo les gustaría sentirse de la vida que vivieron del legado que dejan de las vidas que han tocado del impacto de la influencia ¿cómo les gustaría que eso fuera? Leia levantó la manito desmútate para mí ha sido divertido y cuanto más nos decías sueña en grande pues yo me lo he pasado muy 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 bien y rápidamente me he visto en una sala con cristalera dando a un jardín la sala muy espaciosa muy muy amplia mucho espacio y ahí estaba yo y me veía con mi pelo blanquito pero un blanquito muy muy sedoso es verdad no sé vienen los detalles de la imaginación y me veía con una ropa muy colorida muy también sedosa muy amplia muy cómoda muy cómoda y me veía con compañeros compañeros y compañeras y estábamos haciendo lo que nos gusta como esto pero de otra forma y claro cuando antes de que dijeras estáis bailando pues yo ya estaba ¿no? un poquito de esa danza yoga muy agradable muy amable con nuestros cuerpos y con compartiéndolo y y después he seguido el viaje después nos íbamos después íbamos a pasear después íbamos a a un grupo más pequeño con unas compañeras que hacíamos practicábamos sanación después por la noche me iba a mi cabaña con mi pareja entonces ya era más íntimo bueno yo le he dado un viaje a todo y hasta allá por la mañana había quedado con otra gente que nos íbamos en el coche a un pueblecito muy bonito y nos llevamos instrumentos de música bueno yo me he ido a lo grande así que muy divertido y esto sirve así que gracias bien bien te comento aquí unos rapiditos antes de que terminemos que estamos ya por el tiempo dice Norma dice para iniciar no me llega la palabra viejita yo digo se hace las personas yo me veo grande crecí con la experiencia se hace grande las personas clemencia comparte pensé que iba a ser un ejercicio difícil a pesar que no estoy en las mejores condiciones de salud pero en el ejercicio me veo muy bien alegre más que ahora más dinámica y en paz julio dice quisiera estar acompañado no abandonado ni rechazado virginia me visualizo libre dedicándome a escribir corriendo bicicleta lo que practico y me apasiona Hayward dice gracias yo me quiero viejita pero bella y joven seguir apoyando y ayudando a mis pacientes cantando bailando feliz y con muchas ganas de darle a los demás lo que el universo me dé a mí lo de mi madre es fuerte porque ella tuvo cuatro ACV hemorrágicos y tiene secuelas yo le digo ríe madre que estás bien Claudia dice qué belleza de tema para reflexionar aún tenemos tiempo para hacerlo realidad Patricia y se miraría hacia atrás y me diría qué bueno que tomé la decisión a tiempo de cambiar para aceptar el amor de mi pareja y de mi familia viajando a conocer nuevos lugares y a visitar a mis hijos y Claudia dice yo me veo bien bien feliz he saltado varias veces dejando comodidad y me veo bien viejita muy muy feliz y muy enamorada con un compañero un hermoso compañero de vida viviendo muy sana y completamente bien entonces vamos a agregarle una vuelta a tuerca a esto perdón Luis sí para continuar leyendo los de Facebook Carolina dice hermosa pelo bien peinado en pareja amando y en la playa María Alejandra activa libre y dedicada al servicio entonces le decía vamos a agregarle una vuelta a tuerca a esto cómo sería cierran los ojos nuevamente vuelvan a ver a este viejito a esta viejita ideal como a ustedes les gustaría que fuera y piensen si la dirección de su vida va en esa dirección piensen si tienen que hacer algún cambio algún ajuste como como el capitano la capitana de un barco que se da cuenta el destino de mi barco va hacia un lado pero la visión de lo que yo quiero está en otro lado entonces si la dirección del barco va hacia este lugar que tanto deseamos y nos gusta perfecto seguimos haciendo lo que tenemos que hacer y si la dirección del barco va para otro lado acá hay que pegar una movida de timón muchachos qué es lo que necesito por un lado dejar de hacer qué relaciones necesito cambiar qué hábitos qué patrones qué comportamientos tanto externos como internos dentro de mi cabeza necesito cambiar para cambiar para cambiar la dirección del barco qué acciones externas tengo que hacer qué cambios en mi vida tengo que hacer qué cosas tengo que empezar a hacer es tal que va a decir bueno tengo que tengo que empezar a hacer más ejercicio físico porque esta vida sedentaria me está paralizando me está endureciendo de ninguna manera voy a poder hacer ser este viejito que se mueve y baila si hoy tengo 60 años y estoy endurecido por ejemplo tengo que bajar de peso tengo que cambiar mi dieta tomo demasiado fumo demasiado me enojo demasiado tengo que sanar tal o cual situación tengo que ponerme en marcha en un programa de sanación tengo que buscar profesionales que confíen que me ayuden porque hasta ahora solo no lo he podido hacer hay que ponerse los guantes y las botas y ponerse a trabajar si yo quiero que mi barco cambie de dirección tengo que hacer algo concreto no se trata de fantasear y decir me gustaría que fuera así por supuesto primero está la idea y luego está la acción idea y acción yin yang nuevamente si no están los dos no hay baile es una danza de dos pasos acción y creación entonces tomen notas y no se asusten si el trabajo que ustedes ven por hacer es muy grande vale la pena porque ya saben cuál es la otra opción la otra opción es esa vejez contraída con dolor con frustración con arrepentimiento con decepción con tristeza con soledad entonces cuando terminemos hoy tomen notas sigan hay algo más Najiba no Luis Luis para que no se me olvide tú dijiste que el viernes 11 iba a haber un encuentro pero es Julio nos corrige y dice que el 11 cae sábado puedes verificar la fecha por favor ah mira entonces será el 10 ok viernes 10 entonces déjame ver aquí así es es el 10 gracias Julio bueno muy bien bueno sin planearlo hoy terminamos hablando de la vejez que es un temón pero que tema no que tema tan lindo que pudiéramos haber vivido esta experiencia de viajar a esa vejez deseada esa vejez deseada es posible pero hay que empezar si hay que empezar hay que limpiar la casa y hay que mantenerla entonces si tienes 70 años bueno todavía hay trabajo por hacer si tienes 50 años si tienes 20 años es tu futuro si es lo que se viene Tere quieres agregar algo si no más quiero decir que yo tengo 74 y cuando pregunto la edad a mis pacientes cuántos años tienes y me dicen 30 o 50 les digo 50 maravillosos años eso lo he hecho de decir maravillosos ya le da un sentido a tu vida entonces gracias estoy verdaderamente maravillada por haber estado con ustedes tengo que irme porque ahorita tengo una consulta pero estoy me siento verdaderamente bendecida de haber sido parte de ustedes tu libro me encantó ha sido de los libros que puedo leer y leer y siempre le encuentro un sabor diferente o un color que no había visto dentro de lo que ya leí entonces eso me hace crecer y me hace agradecer bendecir saber que podemos crecer aunque estemos mayorcísimos digo yo tengo 74 pero me vale la edad solo decir a mí me encanta bailar rock and roll soy de la época y solo decir si estoy en un velorio y tocan un rock and roll disculpen me voy a poner a bailar lo digo de broma pero a mí bailar nadar hacer ejercicio los animales todo eso es vida lo que hacemos por los demás es como si fuera amor a uno mismo entonces de verdad gracias muchas gracias un abrazo desde México a todos gracias a ti los quiero y les deseo lo mejor un abrazo gracias chao chao gracias 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 bueno esto es la energía del cuerpo de luz el movimiento nos mantiene vivos el movimiento es salud aquellos de ustedes que no se mueven que están estáticos y sedentarios empiecen a moverse porque el movimiento físico mueve la energía emocional y mueve la energía mental ¿sí? bueno gracias a ustedes gracias Patricia bueno aquellos de ustedes que quieran conectarse con nosotros por preguntas que puedan tener sobre los cursos aquellos de ustedes que quieren tomar el entrenamiento para ser facilitadores aquí tienen nuestro whatsapp mándennos y les vamos a contestar en principio nos vamos despidiendo a no ser que haya algo a último momento Najiba que quieras agregar todos agradeciendo bueno gracias a todos gracias a los que han participado a Tere a Juan a Leia nos vemos el próximo miércoles a la misma hora gracias Najiba chau chau nos vemos en una semana chau chau